Audio 78 Seguimos con el estudio del contrato de arrendamiento sin garantía En el audio anterior hablamos de la inspección ocular que el propietario quiere ver en qué estado se encuentra el apartamento, la casa, lo que fuere entonces le pide al juez para ir a verlo el juez lo autoriza para que vaya a verlo y se le notifica al inquilino que van a ir a ver, a revisar cómo se encuentra el apartamento que eso se puede hacer hoy en cualquier contrato sin garantía o con garantía, el régimen anterior también lo permite Dice así El arrendador que se hubiera reservado en el contrato de la facultad de inspeccionar el inmueble podrá solicitar en cualquier momento la inspección ocular referida en el artículo anterior la que se dispondrá en la forma allí indicada Es decir que lo que dice el 447 es que si el arrendador se hubiera reservado en el contrato de la facultad de de inspeccionar el inmueble le tiene que pedir permiso al juez para ir a ver en qué estado se encuentra ¿Qué diferencia tiene con el anterior? que en el anterior lo podía hacer en el proceso de desalojo Es decir, en el proceso de desalojo en el artículo 446 mientras se está tramitando el desalojo el propietario puede ir a ver cómo está el bien El 447 no es en el proceso de desalojo es en cualquier momento durante el contrato siempre y cuando en el contrato se haya establecido que el propietario tendrá derecho a ir una vez a ver cómo se encuentra la propiedad que alquiló Claro que no lo puede resolver él tiene que pedirle autorización al juez y como está en el contrato o sea, ambas partes aceptaron que eso pudiera suceder el juez le va a dar el permiso para que vaya a ver en qué estado se encuentra el bien alquilado Gracias